Proveniente de un hogar misionero, Pablo Edwin Finkenbinder, conocido como el hermano Pablo, nació en Puerto Rico, el día 24 de septiembre del año 1921. Fue en Estados Unidos, donde realizó sus estudios, profesionalizándose en el Instituto Bíblico Sion, y en el Central Bible College. Luego, en 1947, con un gran manejo de los idiomas inglés y español, el hermano Pablo, sería ordenado por una corporación cristiana, denominada, Asambleas de Dios. A los escasos 20 años de edad, el misionero, se casaría con Linda, quien no solamente sería su esposa, sino también su fiel compañera de trabajo. Su primera misión, fue a Nuevo México, en 1942. Luego, un año más tarde, cuando ambos tenían 22 años de edad, se trasladaron con su hijo Pablo Junior, a un país centroamericano, llamado El Salvador. El hermano Pablo, comenzó a realizarse en su ministerio, viajando en bestia de carga, a remotas aldeas de ese país, para predicar. Sus primeros 13 años en la República Salvadoreña, estarían cargados de trabajo. Aparte de ser un misionero de campo, se dispuso a enseñar en el Instituto Bíblico y a ministrar en iglesias. Su entrega y esfuerzo, lo llevaría a ocupar el puesto de Presidente Nacional de Jóvenes, de las Asambleas de Dios en El Salvador. En 1955, se haría realidad, para el hermano Pablo, la visión de predicar a las personas de ese país, por medio de la radio. Lo que hasta en ese entonces se creía algo, inalcanzable. Luego, la evangelización se extendería, a los medios de televisión y prensa. Esto llevaría, a que en 1960, el hermano Pablo, se acerrara del medio audiovisual, para presentar en forma dramática, parábolas e historias de la Biblia. El desenvolvimiento casi perfecto, en los medios de comunicación, y en la manera de presentar las historias, fue el boleto, que le dio al hermano Pablo, la oportunidad de producir seis películas bíblicas. Después de trabajar incansablemente, por 21 años en El Salvador, el hermano Pablo y su familia, se trasladaron a Costa Mesa, California, Estados Unidos, donde establecerían la nueva sede de su ministerio. En el año 1964, surge el famoso programa de radio y televisión, que llevó al hermano Pablo, a ser reconocido por toda Latinoamérica. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Con contundentes anécdotas y una excelente aplicación moral espiritual, en un mensaje a la conciencia, el hermano Pablo, llegaría con la evangelización a cada hogar de Latinoamérica. Gozando de un gran reconocimiento en los medios de comunicación, el misionero, recibiría algunas premiaciones, entre ellas un certificado honorífico, por parte de la Asociación Nacional de Películas Cristianas. También la Asociación Religiosa de Prensa, le concedió el premio Ángel, por la mejor radiodifusión cristiana, en español. Asimismo la Asociación Nacional, de Radiodifusores Cristianos, le presentó una placa como premio, por el programa hispano del año. Y la misma asociación lo condecoró, por servicio distinguido a Latinoamérica. En 1993, recibió el título de Doctor en Divinidad. A finales del siglo XX, nace la Confederación Iberoamericana de Comunicadores, y Medios Masivos Cristianos. Conocida como la COICOM. Desde su inicio, sus dirigentes reconocieron el valor, que representaba, tener en su junta de referencia, a un asesor como el hermano Pablo. Resulta que los líderes de la COICOM, llevaban toda una vida escuchando al hermano Pablo, orgullosos de que él los estuviera representando, con un distinguido énfasis en la excelencia de programación. En 1996, el Comité Ejecutivo de la COICOM, le comunicó al hermano Pablo, y a su esposa, que por decisión unánime, los nombraban ministros embajadores de la COICOM, para Iberoamérica. Con el propósito, que continuaran siendo de inspiración, y desafío para las nuevas generaciones. Este apreciado nombramiento, renovó la visión del hermano Pablo, para poder viajar y ministrar en público, con mayor libertad. Porque ahora, podría librarse de su horario restringido. El hermano Pablo, recomendó a los miembros de su junta directiva, que nombraran a Carlos Rey Stuart, como presidente de la asociación. Y estos le pidieron al misionero, que continuara, como presidente de la junta. En el año 1996, Carlos Rey, recomendado por el hermano Pablo, sería el nuevo conductor, de un mensaje a la conciencia. El evangelista y misionero, ya no conduciría el programa. Y ahora, dedicaría más tiempo a su familia. El hermano Pablo, falleció a los 90 años de edad, el día 27 de enero del 2012. Esta noticia, que había sido confirmada por la familia Finkenbinder, consternó a Latinoamérica. El hermano Pablo, pasó sus últimas horas, en un hospital del estado de California, debido a una fuerte hemorragia cerebral. Ahí, rodeado de su familia, falleció. Hoy en día, su voz se sigue escuchando, por la radio y la televisión, en más de 20.000 transmisiones por semana. De un mensaje a la conciencia. La asociación hermano Pablo, avanza con el apoyo, de amigos y hermanos, que la respaldan con sus oraciones, y donativos. Esta asociación, sigue influyendo de modo positivo, en la vida de miles de personas, que disfrutan a diario de sus dinámicos, mensajes a la conciencia, por todo el mundo. Por otra parte, Linda, además de tener cinco hijos, once nietos, diecinueve bisnietos y dos tataranietos, es autora de dos libros, los cuales son, Mi vida secreta con el hermano Pablo, y Esa poderosa luz. Dele su vida al divino creador. Cristo quiere ser su salvador. Sométase al señorío de Cristo Jesús. Él entonces, con seguridad, escuchará su oración.